¡Hola! Sean bienvenidos a un vídeo más con Karen Aves. Y la primera noticia que te tengo que dar en el canal es que ya estamos verificados en Instagram que somos una comunidad de estudiantes que trata de salir adelante y principalmente apreciar el privilegio de estudiar. Entonces estoy bien contenta, la verdad, y vamos por más. Esto es el comienzo de muchas cosas. El comienzo del día de hoy va a hablar de los métodos de estudio o del método de estudio que yo utilizo para que me vaya muy bien en la universidad. Este método de estudio lo utilizo para realmente entender al 100% el tema y poderlo aplicar, por ejemplo, con mis pacientes. Y no busques un 10, no busques un 9, busca entender y comprender los temas, porque una nota no nos hace ni más ni menos. Así que vamos a comenzar. El primer consejo que te puedo dar es no estudies en la semana de exámenes. Es que la semana de exámenes es una semana donde realmente se viven de todas las emociones como estudiante. Para que no te pase esto, día con día debes de estudiar. Es decir, regresando de clases, siempre en las tardes o en las mañanas, estudia lo que has visto en clases. Y no todo de golpe, ya que muchas veces intentar estudiar lo que has visto en un mes o dos meses, un día antes del examen, esto solo te satura de información y piensas que no sabes nada. Hay estudiantes que tienen diferentes métodos de estudio, subrayar, hacer resúmenes, hacer esquemas. Hay demasiados métodos de estudio. Uno de los que más he visto o más aplican en el salón y yo ando ahí observando es el de subrayar los libros. Tenemos que ser bien precisos, ya que el cerebro va a captar esas palabras clave. No tienes que subrayar todo el renglón, simplemente palabras clave. Y ahora, yo también recomiendo que no subrayes toda la hoja. La mayoría del tiempo es mejor escoger de dos a tres colores, aunque tres colores de marca texto la verdad es que ya son demasiados. Pero es importante subrayar solo palabras clave. Yo tengo cuatro unidades y cada unidad es un mes, es decir, cada mes tengo un examen de toda la materia. Ahora, las flashcards, la mayoría del tiempo las hago de esas materias que son re difíciles. Entonces voy juntando un bonchecito, todos súper resumidos. Cuando yo descubrí este método de estudio, de verdad dije, ¿por qué la gente no conoce esta chulada? Esto para nada es promoción pagada, ¿qué más quisiera yo? Office Depot, por favor, colabora con esta morra de los plumones. Vamos a comenzar con la base de estas flashcards, que deben de ser papelitos chiquitos. Existen diferentes, por ejemplo, la de rayas o la de blanco. Yo inicié con estas, pero con el tiempo me fui dando cuenta que no soy muy fan de que tenga las líneas, porque en una de estas le cabe más información que a una de estas. Y te deja hacer aquí esquemas, dibujos o cosas más didácticas que en algo que ya viene así de marcado y predeterminado. Ahora, Karen, ¿necesito los 5.000 plumones, plumas de colores y todo lo que tenga que ver con creatividad? Pues la realidad es que no. Con nuestro cerebro puede captar de dos a tres colores para agarrar la información más importante. Entonces yo, la verdad, siempre me voy por un plumón que marque el título o la pregunta. Y pueden ser dos plumas de colores. Es difícil escoger entre todas las plumas, plumones que tengo, pero casi siempre las que siento que mi cerebro capta más, que tú ahí te vas a ir conociendo y saber qué colores son los que más te llaman la atención. En este caso para mí es el morado tipo pastel. El azul, que no es azul fuerte, pero es azul como bajito, amarillo y rosa. Estos son los plumones que nunca me deben de faltar porque, no sé, como que mi cerebro se adaptó a ver las palabras clave con estos colores y son los que siempre utilizo tanto en mis apuntes, ejercicios y flashcards. Vean, estas fueron todas las flashcards que yo hice de Endo. Son muchísimas y, como les digo, las dividí por secciones. Está lo de un mes, lo de otro mes, lo de otro mes, está lo de otro mes. Son cuatro meses. Dando todas las flashcards, aquí tengo el bronchecito de preguntas y de cosas que me podrían hacer. Yo tenía de estos, o eran los que usaban. Son como estos clips que nos ayudan a juntar toda esta información. Pero empezaba a hacer demasiadas flashcards, demasiado grande, que yo decía, el brochecito ya no abre más. Pero fui a comprar estas argollas. Estas argollas para el estudio son súper padres porque puedes ir dándole la vuelta a las hojas sin que se rompa. Ir teniendo como que mucho, mucho más. No sé, me gustan más porque le caben más flashcards. Te recomiendo que día con día vayas agregando una flashcards, dependiendo de la clase que tengas. Yo me acuerdo que por clase más o menos hacía unas seis flashcards. Por ejemplo, ¿qué es el acceso endodóntico? Los objetivos de un acceso endodóntico. También por qué se debe de entrar en línea recta. Tipos de cavidades. O sea, realmente como que son palabras clave. Y por atrás viene la respuesta súper breve. Es una chulada porque poca información y con eso tienes para entender, comprender y analizar el tema. Aquí tengo hojas blancas. Por ejemplo, esta es una flashcard comprada en un paquete de Office Depot. Y todas estas son hojas que yo fui recortando de una hoja y no tener que ir a comprarlas. Incluso en el salón yo siempre llevaba varias y se me acababa, agarraba una hoja blanca, cortaba y seguía escribiendo. Estoy muy feliz de ser parte de tus estudios. Espero este video te haya servido un chorro para estudiar y para agregar nuevos hábitos a tu vida de estudiante. Nos vemos en otro video. Nada, bueno, te quiero demasiado. Nos vemos en otro video. Recuerda ser feliz y disfrutar el proceso del camino al éxito. Bye.